Hola, soy Irene Bat, soy profesora de interpretación simultánea aquí en la Universidad Europea del Atlántico. Se pretende que los alumnos adquieran las competencias necesarias para luego el día de mañana ser capaces de interpretar ellos en esta modalidad. Bueno, pues tenemos unas consolas que son las mismas que encontraríamos el día de mañana en el mercado, lo cual me parece muy útil para que los alumnos aprendan a defenderse con ellas. Y luego el resto del sistema podemos aprovecharnos del plató para hacer discursos en directo. Yo creo que están bastante contentos, están entusiasmados con la nueva asignatura en general. Venían de hacer interpretación consecutiva, que es otra modalidad, y tenían bastantes ganas, con lo cual estaban contentos y entusiasmados con probar los nuevos equipos y ver su funcionamiento y demás. Si intentamos abarcar un gran número de actividades, si bien la que más se puede aparecer al mercado laboral de mañana es la interpretación en congresos, en conferencias, dado que es donde vamos a utilizar este tipo de equipos, es una modalidad simultánea de conferencia.